¿Qué pasó? ¿Estás bien? No, ahí nomás, por favor. Te elegí dos. No quiero que me sale. Cuidado con cruzarte con la mala suerte. La mala suerte no existe. Somos personas pensantes. Y también cuidado con la mala gente. ¿Cuánto acá está la avenida nomás? Yo no te llevo ni te traigo, eh. Entonces ya no te cuento lo que Fernanda le dijo a Franchet. ¿Cómo dijiste? ¡Al fondo! ¡Hay sitio! ¡Hoy a las 8 y 40 de la noche en América!